Suele tirar los centros cerrados, ahora el segundo palo de remate, un gol de Chivas. El deseo de hacer presencia en el resultado, una temporada de ensueño para la dorsal número 3 lateral por izquierda, Damaris Jodínez abre el marcador, apenas iniciando el compromiso, 1-0 por la Chivas. La ejecución de Caro Jaramillo es perfecta, es maravillosa, va a segundo posto y ahí se eleva la lateral del Guadalajara para hacer este primer tanto antes de llegar a los dos minutos. Le gana el brinco a Marta Cox, Pachuca sufrió bastante la última zona, ha sufrido bastante la línea defensiva y lo aprovecha Damaris Jodínez que ya le había hecho gol. A Pachuca se lo hizo en la apertura 2022 en esta victoria, en este estadio, 1-0 de Chivas a las Tuzas. Natalia León en la cancha del Hidalgo.